Me acompaña en la cabina mi estimado Armando Alfaro Un saludito Water, saluditos Y pues bueno como comentábamos hace tiempo mi estimado Andy Esta match la vimos en el Black Fucking Mamba Vamos a ver si el resultado es el mismo o no Si pues ya vemos aquí al... Genial o la neta siempre que empezamos aquí en Saltillo le gusta ganar Empezó bien lo que es todo el torneo, se la llevó, estamos en Winner Semi si no me equivoco Y pues vamos a ver si continúa por ese buen paso que lleva el chavo Y Peyón, Peyón que también viene a Saltillo y... Si no se queda atrás no, es muy bueno en torneos, es muy buen jugador Y pues siempre alcanza los lugares altos, en este caso ya está en Top 8 en Winner Semi Y pues les deseamos éxito a los dos, que lleguen hasta donde puedan la verdad Este, les tengo buena pelea a los dos Si pues como es Peyón la neta, pues como quiera suerte, suerte no le pide a nadie Pero Peyón está demostrando que juega muy muy bien Aparte de lo que decimos, viene a Saltillo y le echa todos, todos, todos los kilos Como que tiene ese bufcillo no, de aquí Si, como que le gusta venir a jugar aquí y pues regularmente le va bien Y pues bueno, centrándonos ya un poco en el MASH Tenemos ahí el Jairo con la trampa a OSMASH Tomando la primer vida de Peyón Eh, pues 65% ya es... Puede ser considerable con él Yo digo que... Un 120, un Backdrow o algo así ya podría consumir la Stalk de Kenialo Es momento de que Kenialo genere daño Que... Que... En leve esos... Ese porcentaje Para que... Al momento de perder la Stalk no... No... No creo la ventaja Si, aquí ya... Genialo, ya lo vemos más tranquilo Ahorita... Se... Se dejó ir... Muy muy recio para tumbar la Stalk Ya la tiene, ya tiene la ventaja en este juego La Stalk es la ventaja más más... Más... Más grande que puedes tener No como en otros que realmente tenías porcentaje y pues... Se veía así como que bien tu... Tu juego neutral Aquí como el... Como el... Como el... Te hace jugar mucho más rápido Los golpes bajan más... Te mueres mucho más rápido Está mucho más difícil de que te... De que te hagan... Algún... ¿Que te hagan qué? Que te hagan... Como la gárgula de rebelde Un comeback El Ongemoco ¡Oh! El esperma lo rebota ahí No aprovecha este Peyon para castigar ahí O más bien dicho continuar muy bien leído en la entrada de Kenialo Peyon haciendo un OP Llevándose la primera vida Apenas Eh... Genialo Y... Vamos a ver unos cuantos convíos del mes Ahí va Sí, es una... Muy buena, muy buena Más seguro O sea... No se arriesgó tanto ¿Y qué tenemos ahí? ¡Oh! Leyéndole ahí la salida rápida Pues se alcanzó a salir O sea... Genialo lo que buscaba era... Sí, era... Ponish Ponish de muerte Lo logró porque se alcanzó a salir Pero no... No tuvo más escapatoria ese gran Peyon Esquivó... Esquivó del lado Peyon O sea... Como que en el maceo se le fue ahí el esquive Pero alcanzó a conectar el off-man Ya con lo... Con lo final ¡Oh! Rápidamente Peyon Actuando muy bien Leyendo ahí el brinco Ese Vaker que le quita la... La stocka muy temprano porcentaje Y pues... Las stock La primer pelea Aquí ya Peyon muy bien Necesita conversiones De esas sabrosas... De buen... De buen porcentaje Que se... Que se sabe hacer Niño... Niño chino contra un robot Ahí quién gana ahí Ahí está cerca, cerca Así que iba a ir fallándonos Ahí se le auto canceló Y... Pues bueno... Aquí vemos ya más distancia Es parte de genial ¿No? Estando ahí el trompo Para poder hacer... Unas cuantas trampas Se le pela no tiene Ah... Me gusta mucho como Peyon Se voltea con el down deal O sea... Lo utiliza muy bien O sea... Al momento de pivotearlo en el aire Este... Lo deja acomodado para Ya sea backer O para hacer... O pel En diferentes casos No... El trompo ahí... Actuando como... Una luma... Cuando... Rosalina la manda a pelear Sí... La neta... Estaba viendo esta técnica de Peyon Y está muy muy bien Para tumbarle stock rápido Frente a... Bueno... De espalda a la orilla Porque ese vaker mata muy muy bien Sí... Estamos... Peyon convirtiendo perfectamente Aquí buen día... Pero no le bastó... Como quiera se fue... Sí... Recordemos... Les es un personaje... Pues... No es pesado... Tampoco es ligero... Pero... No sepa hasta el momento... No se ha comentado nada aún... Estaría... Estaría sabroso... O sea... Si da el tiempo... Después del top 8... Estaría interesante verlo... Y... Pues bueno... Vemos que no hay cambio de escenario... No hay cambio de personajes... Seguimos igual... Vamos a tener un encuentro muy similar al pasado... Esperemos que para... Suerte de Peyon... Sea un resultado un poco más favorable hacia él... Y... Y... Pues van a ver que nos demuestran estos chamacos... Estos niños... Jajaja... No... Tranquilo... Tranquilo... Está muy parejo hasta el momento... O sea... Pero Peyon muy bien... Peyon lo tiene contra la orilla... O sea... Si... Sabe que si se mete dentro del stage... Va a tener la desventaja... Me... Me... Me gusta... Está... Está viendo a lo que está jugando... No... Es que aquí... Genialo... Pues también... Ya se lo sabe... Trata de no quedarse cerca de ese... De ese downbeat... Porque... Potencialmente le meten el backer... En... En... En la jeta robótica... Ah... Muy bien ahí... Haciendo... Uso de los IV... El Spitfire... Para mantenerlo a raya... Y ahí adelantándose un poco... Al reflector del batazo... Y a todo esto que hablamos de la crucer... Es que... De todas maneras la jueguen... Nuestro stop de aquí de Saltillo... Contando de que... No está... Varia... Varia... Ratita... Pues... No sé... No sé... No conozco al 100% la... O sea... El ranking de Torreón... Pero... O sea... O sea... En lo que voy... No me puedo explicar... Perdón... Este... No sé si ellos están completos también con RUTOP... O no... Eh... Por ejemplo... Nosotros tenemos hoy... A Cades... Nuestra Nery... Anda de Ine aquí... Pero no sé si jugarían... Este... Pues... Yo los veo muy muy bien... De todas maneras... A Torreón... Ya falta ver... Si... Se ponen de acuerdo... Un ratito más... Porque si los veo muy fuertes... Mira aquí... Pellón... O sea... Ya sacando un... Stock... Ventaja y todo... Ya son dos... Se quedó sin gasolina... O que se esquivó en el aire... ¿Qué pasó? Me imagino que se quedó sin gasolina... Porque venía con los... No tenía por qué llevar... Pellón... Y se estaba poniendo presión... No fuera el este... Si... Un poco más favorable... Esta macho... Para... Para Pellón... ¿Será acaso... Que Pellón... Ya está premiendo... Y se lo está premiendo... Puede ser hermano... Puede ser... Este... Oh... Ahí intentando... A poco porcentaje... Intentando clavar... Mata no... No lo hubiera matado... Pero pues tiene toda la ventaja... De dejarse... Si... O sea... De sacarlo... De dejarse ir como... Etcétera... 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 Si... Ahí Genialo fallando... El... El... Aunque... Fíjate que Mal Malphic... No es el de Rob... Versus Mes... Tomando en cuenta de que... Genialo... Se la sabe perfectamente... Si se le caen cargando... El... Yoyo en la orilla... Para hacer el edgeguard... Se puede subir con ese AWP... Y lo quita... O sea... No tiene tanta ventaja... En cuanto a ese caso... Le está quitando un arma muy importante... A... A... Peillon en cuanto al Echegar. No, pues ya estábamos a un grab, a un neer, a un backer o un au pair. Este, tiene muchas opciones para matar Ness en este momento. Ya con eso es suficiente para tomar la segunda pelea. Este, nos vamos uno a uno en el marcador. Peillon muy bien. Inteligentemente aprendiéndose la match anterior. Este, vimos que no cambió stage. Este, se adaptó un poco más al modo de juego de Genialo y consiguió la victoria. Ahora es momento de la verdad, mi hermano. ¿A qué stage? ¿A qué stage nos vamos? Sí, aquí la neta, Genialo ya necesita escoger un stage que le favorezca un poquito más. Porque ya nos demostró Peillon que perdió porque se le estaba yendo algo ahí del neutral. A ver, tenemos un pick raro. No, 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 nada que ver. Se regresó. Así que se iba a agarrar a Ken. Y bueno, en Smashville, eh, pues, es buen pick, es buen pick. Para mí se hace todavía más neutral este stage que Pokémon Stadium. No sé, no sé a ti qué te parece. El caso en este momento, o más bien en este juego, en este stage, es que está muy, muy chico. O sea, si lo comparas con los demás, está muy chico. Personajes, y como este juego, solamente puedes esquivar una vez en el aire. Personajes que tengan un buen edgeguard o se puedan salir a buscar un fair rápido. Yo creo que tienen mucha ventaja. Porque, como te digo, está muy pequeño, está muy al centro del stage. Realmente no sé quién tenga más ventaja en este caso. Si el yo-yo de Ness que decíamos que se lo puede quitar con el upair, el buen Rob. O Ness, en este caso, con lo que son neutral, so for the stage. Genialo, esos fairs salen muy rápido. Aquí genialo, perfectamente esperando el esquive. Peyón aplicando a la Neri, esquivando hacia abajo. Este, le costó solamente cargarlo un segundito más. Y se llevó la stock. Eh, bueno, ya 93% de 17. Un stock de ventaja, un stock de diferencia. Y, pues, es que ese daño, tres dígitos en la orilla, también en eso tiene un poco de ventaja este Peyón. Esos golpes que matan... Tú sabes cómo los aéreos en ese están demasiado fuertes. ¡Oh! ¡Tenemos el de Skatman! ¡Skatman! Se lo llevó a vivir un poquito. No, no, pues... Creo que esa es la ventaja que está buscando Genialo en este stage. Está loco este hombre aquí. Oh, generando daño 58. Oh, le destruyó el esperma. 58 en un abrir ese error de ojos. La nieta muy, muy buena de parte de Peyón. Y aquí Peyón vemos que le trae un poco de coraje al... Al trompo. Al trompo. Que cada vez que tiene la oportunidad le mete un batazo. Ah, pues ya sabes que actúa como reflector ese golpe. ¡Oh! El rebote. El rebote no vale. Otra vez up smash. Saliendo del escudo. ¡Oh! Muy bien. Peyón ahí regresando con un aid. Entrando para poder quitarse de la orilla. Genialo. 113. Ya estamos en un stock casi entera de diferencia. Sí. Ah, es lo que comentabas. Ese up es muy útil para poder... Para quitarlo de la orilla. Para quitarlo de ahí. En la pasada Peyón lo hizo un poquito mejor porque... Ah, muy bien aquí Peyón ya llevándosela con mucha... Está chido ese cancel de up era a grab. Ah, sí, te comentaba. En la pasada ya... Genialo cayó muy desesperado porque le habían metido tres... Tres up B. Cayó... Muy, muy descuidado y eso lo aprovechó para el neutral de... De Peyón. Y pues creo que es lo que debe buscar. Y pues bueno, esta situación es la que... Ay, siempre pienso que es muy difícil. Tienes tú el conocimiento si ya se va con el... El grab del... Del drop. Sí, ya. Ya, cualquiera de los dos. Eso wey, cuando estás... A nada de matar a tu oponente. Y él... Y él te sigue generando daño. ¡No! Genialo, se le acaba de ir el tamal. ¡No! ¡No! Y muy bien, Peyón ahí castigando. ¡Oh! Debe ser... No se va, sí se va. ¡Vamos a ver! ¡El grenquito no se fue! ¡No manches! ¡Está bien te ríaco esto! ¡No le dio, no le dio! ¡Aquí vaya el snipe! Están un grab los dos, un aéreo. Toda cualquier cosa ahorita ya se acaba esta pelea. Genialo, la presión se lo está comiendo. ¡No puedo tener ese baje! ¡No puedo tener ese baje! ¡No! ¡Muy bien! Oye, Peyón increíble. Haciendo el comeback desde 140. Que ya tenía desde hace como... O sea, una vida atrás. ¡Muy bien!